Hola a todos, soy Ale Filva, la rayada en la cancha de esta noche y me siento muy contenta de estar aquí, el partido fue muy bueno. Pues la verdad, tú sientes muy emocionante, algo muy bonito porque es muy diferente a estar en la tribuna, se ve todo, el entrenamiento, tienes de cerca a los jugadores y aparte se siente toda la emoción de la tribuna, las forras, las jugadas se ven muy cerca a los goles también, es muy emocionante ver a los jugadores festejar los goles. La verdad que sí, se los recomiendo, participen, no dejen de buscar las dinámicas y de mandar sus fotos, lo que sea de lo que se trate la dinámica, en serio, se la recomiendo bastante. ¡Gracias!